¿Qué es el plan de Ponce? ¿Qué es el plan de Ponce? El plan de Ponce va a contar con cinco ambulancias, dos respuestas rápidas, un Polaris y dos unidades de todoterreno que también van a estar trabajando los días en que vamos a estar trabajando en estas operaciones. También junto con esto vamos a estar trabajando con las unidades de rescate, las cuales vamos a tener una unidad de rescate aquí en el área del CUE para cubrir toda la ciudad y vamos a tener dos unidades adicionales en el centro del pueblo que van a estar trabajando con grupos de apoyo, tanto de grupos privados como grupos gubernamentales, personal gubernamental, que va a estar dándonos apoyo en cualquier caso de cualquier tipo de situación. Consono con esto, obviamente van a ser toda una semana de fiestas, toda una semana precisamente de eventos deportivos, donde precisamente la parte de seguridad es nuestro primer compromiso, tanto la seguridad médica como la seguridad de todos los que van a estar aquí en las facilidades. Así que el municipio de Ponce está preparado con los planes, vamos a estar aquí hasta el próximo 28 de mayo trabajando hasta que se vaya el último estudiante y que el último estudiante salga de Ponce con la seguridad que necesita y que todos regresen a su casa con bien.